bien noticia de más o menos última hora esto va a ser otro otra de novela ya estábamos con lo de mp ahora se suma lo de messi no sé si estáis muy enterados en este tema si queréis haber más visitar canales como el de ramón de mon que es el que lleva mucho más este tema de messi de por qué no pueden inscribirle debido a que ahora mismo es un jugador libre porque no tiene contrato entonces la tienen y si quieren fichar nuevo jugador tienen que no se quede por cuatro y como messi cobra mucho sueldo tendrían que no sé 400 millones algo así de salario o algo así una locura está muy complicado pero según el as el periódico español dice que no que no va a haber problema que va a estar ya hecho que se va a quedar incluso dicen final del culebrón se va a quedarse o sí porque bueno pues te vas que es el presidente de la liga en la liga en la liga hay un límite salarial donde no se puede pasar de ahí porque es ilegal y no puedes escribir a jugadores cosa que le pasa al barça pues pues ahora de repente dice este periódico que te vas va a quitar ese límite salarial y van a poder escribir a todos los jugadores que quiera el barça va a saltarse sus propias reglas el presidente de la liga española y le va a permitir hacer esas cosas al barça porque sí porque por lo que le da las ganas a ellos así que no sé esto también lo dice un javier matallanas que es un periodista de las también fabrizio romano también dice que están más cerca de quedarse o de un acuerdo para escribir a messi así que a mí esto me huele bastante raro porque es que no podían llevar de repente pueden porque te vas no permite algo bastante grave porque ahora entonces cualquier equipo de la liga se puede saltar el límite salarial si le da la gana entonces esto puede ser un cacao y va a ver equipos con más ventaja que otros y hay gente que se va a enfadar hay gente que se va a enfadar es que esto no debería ser así la verdad hace bastante raro el madrid a lo mejor entonces bueno que ficha también a lo que sea a halal a mbappé que le pongan buenos sueldos y ya está ya está se pasan del límite pero como no hay límite pues que lo hagan también aquí aquí está pasando cositas extrañas la verdad no sé si esto será verdad o no si verdad es te vas a bajar de los pantalones de una manera bastante miserable incluso se podría decir pero bueno ese presidente puede hacer lo que quiera pues bueno cada uno no así que bueno si esto es verdad si esto es verdad se quedará messi tampoco es muy bueno para el barça que se quede porque con la cantidad de dinero que tiene el barça por por deuda que se quede en mí si tenga y tenga que pagarles el sueldo de logos pues no es muy bueno para el barça pero están enfocados en que se quede sí o sí aunque no sea lo mejor así que bueno yo no lo haría yo le dejaría ir y poco a poco empezar un proyecto pero por lo menos no está tan arruinados pero bueno cada uno hace lo que quiere y lo que puede así que bueno hasta aquí este vídeo veremos qué pasa también con este tema veremos otros youtubers tipo ramón de mon me imagino que hablar hablarán más de esto así que bueno habrá que estar atentos nos vemos hasta otro vídeo